Mantendría, lo voy a poner en potencial, ahí están los chats, una historia con una chica que empieza con M, que es un hombre de pila, lo voy a dejar por ahí ahora esa historia y no sé si los querés leer, Rodri, Adri, los chats. A ver, aquí hay uno donde se dice pareja abierta, le preguntan, jaja, o cuando toma vino se te da por ver qué onda, o tomás vino será, ¿no? Funcionamos como familia, contesta él, entre comillas, pero la verdad es que cero juntos hace años, refiriéndose a su relación con Callejón. ¿Y cómo sería? Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Estos chats los tenés desde marzo, en su momento preferimos no mostrarlos. Qué ganas de cruzarte por la calle y mirarte un rato a los ojos, le dijo uno al otro, él en este caso, a ella, después de mostrarle que estaba comiendo unas empanadas. Claro, la historia es así. Hoy el momento de conflicto, entiendo que es doloroso la separación y que ellos se quieren. Vos hablaste de una casa también ahí, porque ahí como el conflicto era como un tema familiar, ¿no? El conflicto es el tema de la casa, lo que a mí me cuentan es que ella no se quiere ir y él tampoco, y los dos la verdad tienen derecho y hay una niña. Tiene derecho ella, porque es el hogar familiar y es el techo para el conflicto, hasta que él no le provea una casa en las mismas condiciones. Bueno, se quedara ella entonces con la nena en la casa. Bueno, ahí le decía en el chat a la chica, con la que hablaba, dormimos en cuartos separados, no me voy a ir. Y ella prefirió emitir un comunicado, María Fernanda, para comunicar esta separación, obviamente que es muy dolorosa. Obvio. Y ella lo que ha luchado para ser madre y todo, y bueno, está claro que no era el momento. Lo que me parece que estuvo tremendo de Fernanda en ese momento fue el ninguneo a Karina, porque no tenía ningún sentido. Cuando ella sabía que era verdad esto. Ella salió a los dos o tres días en un programa que estaba en competencia con nosotros, a desmentir, a desmentir de manera fea, y eso, la verdad que no. Y lo último. Sobre todo cuando estaba pasando, digo, no querés decir nada, no digas nada, pero salir a matar a una colega desde un canal de la competencia a la misma hora, y después terminás separándote a los dos meses. Lo último, la relación que él tendría con esta persona, esta persona lo está esperando hace un montón, porque realmente, puedo atreverme a decir, están enamorados.